Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Como ven ahora hemos venido esta tarde, después que salimos de trabajar Hemos venido aquí a tratar de pescar, así es que nada amigos, dejé en los viernes Y ahorita vamos a ver, a ver si podemos agarrar algún pescado para mostrárselo a ustedes Ahora aquí anda mi amigo José Así es que nada amigos, vamos a ver que podemos atrapar para mostrárselo a ustedes Y ahorita vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y un problema amigos, que es muy poquito el plomito que tiene y miren lo que se hace Gracias por ver el video 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 Y si les voy a estar aquí ahora Espero que les haya gustado Regalen un like Suscríbanse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.